En esta ocasión, como bancada del Departamento de Potosí, quienes acompañamos a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, queremos hacer conocer nuestra firme convicción revolucionaria frente a los atropellos que está sufriendo nuestro compañero, colega, compañero Israel Oitari, presidente de la Cámara de Diputados. En ese sentido, la bancada de Potosí va a apoyar incondicionalmente hasta que termine su gestión de presidencia de Cámara de Diputados. Vamos a acompañar su gestión porque estamos viendo, solo está recibiendo algunos chantajes, guerra sucia de algunos políticos. Hoy Bolivia no necesita guerra sucia, la pelea entre los políticos. Hoy Bolivia necesita la unidad de sus legisladores, la unidad de los parlamentarios que verdaderamente aprueben los proyectos, de esa manera que den la estabilidad política y económica para el bien de nuestro pueblo boliviano.